Que la gente se siente mejor ahora que lo que estaba antes y la perspectiva también es de mejoría y así va a ser, por más cuestiones nacionales, internacionales que podamos enfrentar, vamos a salir adelante porque hay fortaleza económica del país. Hola amigos sean todos bienvenidos, hoy les traemos un tema que está dando mucho de qué hablar y que demuestra una vez más el juego sucio que ciertos sectores siguen intentando jugar con la economía de México. Mientras el país celebra el buen fin con un optimismo palpable y una economía más fuerte que nunca, una periodista enviada desde el extranjero trató de sembrar dudas y miedo entre los inversionistas y el pueblo mexicano. Y como era de esperarse la presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó callada, se la dejó clarísima. En este video les contaremos todos los detalles de cómo el gobierno mexicano está respondiendo a los ataques de las calificatorias y la guerra mediática contra el bienestar del pueblo. Presidenta, muy buenos días, Jared Arciniega de Revista Fortuna. Hoy se presenta el paquete económico para 2025 para su primer año de gobierno y ayer la calificadora de riesgos Moody's decidió degradar la perspectiva para la deuda soberana de nuestro país, de estable a negativa. Pero reafirmó la calificación, lo que refleja solidez de la posición crediticia de México. Es decir, que considera que nuestro país seguirá cumpliendo a sus compromisos. ¿Por qué entonces la agencia calificadora se centra en un supuesto debilitamiento institucional para lanzar una advertencia a los inversionistas cuando también reconoce que México cuenta con un historial de cumplimiento y reafirma la calificación debido al sólido historial del gobierno de México en la implementación de políticas fiscales y monetarias que garantizan la estabilidad macroeconómica? Por cierto, Presidenta, ¿no es la primera vez que Moody's realiza cambios en su evaluación para México sin tomar en cuenta información clave sobre el cumplimiento de los compromisos con los inversionistas? Sí, no sé por qué hay una, este supuestamente debilitamiento institucional. Tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello. Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Ese es, digamos, como fueron construidas más allá de criticar o no a una calificadora. Ese es el modelo con el cual califica. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió. Es un modelo basado en la austeridad republicana, en la economía moral, en reorientar presupuesto para programas sociales, para derechos e inversión pública. Entonces, muchas veces estas evaluaciones tienen este sesgo original. Entonces, habría que preguntar por qué piensan que hay un debilitamiento institucional. De todas maneras, como bien dices, la calificación no cambia. A todos los inversionistas estamos haciendo un trabajo muy importante con el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, todo el gabinete económico. Hay muchísimas inversiones para México. En el 2025 hay un portafolio de inversiones. Se está trabajando con empresarios y empresarias mexicanas, de Estados Unidos particularmente, para seguir aumentando estas inversiones en nuestro país. Y como saben, las inversiones para nosotros tienen que generar no sólo el número de inversión extranjera directa, sino bienestar para las y los mexicanos. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, se presenta hoy el paquete económico. Está por presentarlo el secretario Rogelio Ramírez de la O. Es un paquete muy sólido. Vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto. Se reduce el déficit. Y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país, ni mucho menos, ni del gobierno, pero así algunos ajustes. Obviamente se garantizan los programas de bienestar, inversiones públicas, y se hace una reorientación. Y al fortalecer Pemex también, y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas, al fortalecer Pemex, pues también vamos a fortalecer toda la economía del país. La economía de México está sólida, está fuerte, y vamos a salir adelante el próximo año. Y también en su comparecencia con legisladores, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Aseguró que la presidencia de la República que usted encabeza está consciente de cuál es la realidad de los recursos con los que cuenta el presupuesto y que las necesidades son muchas. Textualmente el secretario Rogelio Ramírez de la O dijo cuando se le preguntó sobre la necesidad de una reforma fiscal. Bueno, tengo que darle a ella, a la presidenta Sheinbaum, la prioridad de que lo anuncie en el momento que lo considere oportuno. Pero lo que les puedo asegurar es que hay conciencia. ¿Qué nos podría comentar, presidenta, sobre una posible reforma fiscal? Este año hay algunos ajustes en la miscelánea menore. Y el próximo año nos vamos a dedicar todavía más, lo dije en la campaña, a fortalecer la recaudación de aduanas, a disminuir los trámites en el SAT para aumentar la recaudación, en el fortalecimiento de la recaudación, en evitar la evasión, que todavía con todo y lo que hizo el presidente López Obrador hay todavía evasión fiscal. Ahora queda en la Constitución las facturas falsas como prisión preventiva oficiosa. Y vamos a dedicar un esfuerzo muy importante a ello porque todavía está lamentablemente este tema. Entonces, vamos a trabajar en ello y en el transcurso del año, en todo caso, revisar, porque también se revisa con los distintos sectores del país, como por ejemplo ahora el aumento al salario mínimo viene también por consenso, ya lo anunciaremos en su momento. Pero igual, si son necesarias reformas adicionales, pues lo estaremos trabajando a lo largo del próximo año. Pero todavía, yo creo, es más, lo hemos estudiado ya por varios meses, hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda. Presidenta, el INEX dio a conocer que la confianza de los consumidores en México, registrada en octubre, fue la más alta desde que se tiene registro. Este es un caso muy relevante, pues estas cifras se dieron en un cambio de la administración federal. En los tiempos del PRIAN, esto generaba incertidumbre entre los mexicanos, pues siempre se esperaban devaluaciones o crisis económicas. Y pues esta buena perspectiva, los de la derecha tratan de minimizarla y siguen afirmando que todo va a estar mal. Y más ahora con el anuncio de lo que hablamos de Moody's. Entonces, ese es el discurso de la derecha, pese a lo que está demostrando el INEX. ¿Qué piensa de que los mexicanos tengan también una alta confianza en usted como presidenta? Y confianza en el país, en que las cosas irán mejor en materia económica, en calidad de vida y en bienestar. México cambió en el 2018. Y el pueblo de México, la gran mayoría, están de acuerdo con este cambio, con esta transformación que llamamos la cuarta transformación. Y cambió el modelo económico. Entonces, esta idea de que todo era el mercado y nada el Estado quedó atrás, aunque todavía algunos lo defiendan. Esta idea de que la educación no era para todos y para todas, sino solamente para aquellos de excelencia, pues quedó en el pasado. Esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja y no por un sistema que empobreció a muchísimas familias mexicanas, quedó en el pasado. Entonces, hoy se construye, a partir de la llegada del presidente López Obrador, un nuevo modelo económico. ¿Qué parte de que la economía hay que impulsarla de abajo hacia arriba? Yo pongo este símil de que es como un árbol. Porque la teoría esta de que si riegas arriba va a gotear abajo, se demostró que es falsa. Entonces, para que un árbol crezca, pues hay que regar abajo. Es lo mismo. Para que la economía mexicana florezca, pues hay que regar desde abajo. Y desde abajo quiere decir prosperidad compartida y quiere decir la máxima de por el bien de todos y de todas, primero las y los pobres. Entonces, eso es lo que cambió. Y el pueblo de México está de acuerdo. Pero no solo eso. Al haber recurso económico, al potenciarse la economía interna, les fue mejor incluso a muchos arriba. Porque cuando hay recursos, pues se compra más. Y eso, por supuesto, potencia la economía. Al aumentar el salario mínimo al doble, pues hay más recursos. Y eso genera economía interna. Y esa economía interna, pues potencia la economía del país. Entonces, cambió el modelo económico. Le llamamos humanismo mexicano, economía moral. Y este índice de confianza, confianza, pues lo que muestra es eso. Que la gente se siente mejor ahora que lo que estaba antes. Y la perspectiva también es de mejoría. Y así va a ser. Por más cuestiones nacionales, internacionales que podamos enfrentar, vamos a salir adelante porque hay fortaleza económica del país. Y así como hemos visto, el gobierno de la Cuarta Transformación sigue demostrando que la fortaleza económica de México no está en las manos de las calificatorias extranjeras, sino en el compromiso con el pueblo y en el futuro del país. Aunque algunos sigan intentando pintar un panorama sobrio, los números y la realidad demuestran que México sigue adelante y que los cambios que se han implementado están dando frutos. Es cierto que aún hay retos, pero la confianza de los mexicanos, la estabilidad económica y los avances en bienestar social son claros. Así que como siempre, no dejemos que nos asusten con rumores ni con mentiras. México tiene la fortaleza para seguir adelante y este es solo un principio. No olvides dejar tu like a este video si estás de acuerdo con la visión del gobierno de fortalecer la economía desde abajo. Y por supuesto, no olvides compartir con tus amigos para que se enteren de lo que realmente está pasando y dejar tus comentarios aquí abajo. Queremos saber lo que piensas. Nos vemos en un próximo video.